hola muy buenos días y aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo vamos a ir a descargar los tanques que cargamos antier, ayer no lo logré descargar y vamos a ir a descargarlo hoy, estoy como unos 40 a 45 minutos de camino y pues ya le hice una inspección al camión, luces, aceite, agua, llantas, ya todo y pues vamos a seguir, vamos a ver, ojalá no descarguen rápido ahí lo veo el rato y y y y y y y y y bueno hemos llegado esperemos y nos descarguen rápido porque tengo que llevar el camión al taller bueno ya estamos vacíos muy rápido esto, yo había venido a esta compañía pero siempre me preguntan si he venido otra vez, siempre digo es primera vez porque ya tenía que, como un año de no haber venido por acá entonces uno nunca sabe si las políticas han cambiado, el camino ha cambiado, si la manera de descargar ha cambiado entonces por eso siempre cuando tardo mucho en regresar a una compañía siempre digo es primera vez pero bueno y vamos ahora vamos para la yarda a llevar el taller, también llevar el camión al taller allá los veo j y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y pues hasta mañana Si es que hay viajes Si no, no Hasta el siguiente video Suscríbanse al canal Y denle like Bye